Oh si gente, oh ho ho, hemos vuelto, Reventure ha vuelto, de la mejor forma posible El otro día me encontraba yo tan tranquilo en directo jugando GTA V, destruyendo un par de personas, robando un par de coches Haciendo lo típico que cada persona hace en GTA V Cuando de repente, y esta historia es real, el desarrollador de Reventure spawnió en mi chat y me dijo Reventure tiene nuevo contenido, puedes ir a jugarlo Yo me quedé loquísimo la verdad, cuando vi que el desarrollador de Reventure se presentó él mismo en mi Twitch a escribírmelo Y luego me habló por Twitter, me quedé como, pero que trato estoy teniendo yo, soy una persona importante Así que hoy, sin más espera, sin nada más que decir, vamos a probar el nuevo Reventure Bueno, es el Reventure de siempre, pero se ve que tiene como más finales o más contenido No tengo ni idea de lo que va a pasar, así que vamos para allá, volvemos con Reventure Vuelve la serie más amada de todo el canal, Reventure ¡Ah! Estoy emocionado, tío ¡Ah! Soy el Nico del futuro y os traigo la noticia del pasado para el futuro Justo en este vídeo estaba hablando de Reventure y bueno, me he puesto en contacto con los desarrolladores Con Pixelat una vez más y juntos os vamos a traer un sorteo epicardo de proporciones bíblicas En honor al aniversario de Reventure que hace un año que ha salido, cumplen un año y en honor a que me he pasado todo el juego Y ya que han sacado esta nueva versión con nuevos finales, vamos a estar sorteando 100 Reventures Uno por cada final que me he pasado, gratis para vosotros Para participar solo tenéis que hacer tres cosas muy simples La primera, darle retweet a este tweet que he puesto en Twitter La segunda, seguir a Pixelato en Twitter en su cuenta oficial para enteraros de novedades de Reventure o de cualquier otra cosa que saquen Y la tercera, seguirme a mí en Twitter Solamente con cumplir estos tres requisitos ya estás participando en que te toque un Reventure y hay 100 O sea, la fecha límite para participar es el jueves 2 de julio Así que tenéis más o menos 4 o 5 días Pero simplemente hay que dar retweet, follow y follow Es muy fácil, así que suerte a todos Espero que os toque un Reventure, al menos van a sortearse 100 Así que os van a tocar un montón Y espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo Gracias Pixelato por crear este juegazo y por patrocinar este concurso Y suerte a todo el mundo Ahora sí, vamos con el vídeo Bueno, pues después de un montón de tiempo volvemos a Reventure Y aquí estoy siendo pollolín, pollotín, pollolón, pollotón Y bueno, por lo que he visto, por lo que me he ido informando por ahí No es que hayan finales nuevos, que los hay Sino que hay una nueva meta Que es completar Reventure al 125% Si os fijáis ahí abajo a la derecha Hay un 105% que es la cantidad de juego que tengo yo Y se ve que hay nuevas formas Y nuevas áreas y nuevas zonas Para poder desbloquearlo Así que vamos a investigar a ver que puedo conseguir El primero de todos es conseguir los 100 finales Cosa que ya tengo, así que punto favor para mí Pero el resto no tengo ni idea de cómo son Bueno, se supone que uno de los primeros lugares a los que tengo que ir Es al resting place O más conocido como el lugar de descanso de los desarrolladores Y para ello necesito la pala Y la verdad es que no tengo ni idea de cómo se consiguen los ítems Tío, hace tanto que no juego Reventure Que estoy oxidadísimo Así que espero no cometer muchas liadas Según me acuerdo, la pala estaba aquí Tengo que ir hasta el lugar de descanso de los desarrolladores Que era por la cascada Y para llegar a la cascada Necesito las bombas de piedri Esto va a ser un lío que flipas Pero bueno, vamos a intentar conseguirlo lo mejor posible Tengo que pasar al otro lado del castillo Pero aquí te cuentan como que la pala es un arma Así que me dejan pasar tranquilamente Hola, gracias Gran referencia al juego este El hombre de la pala No me acuerdo ni cómo se llama Shovel Knight Ahora tengo que llegar al otro lado de la cascada Pero creo que no puedo subirme ahí O sí, a ver No, no puedo Así que voy a tener que dinamitar a piedri Lo siento, piedri Se supone que tengo que cavar en la tumba de los desarrolladores, tío No sé qué va a pasar O sea, ¿saldrán zombies de los desarrolladores? Acabaré rompiendo Reventure Quién sabe, tío Pero yo quiero conseguir todos los logros de este juego Tengo una enfermedad muy grande con los logros de los juegos En serio, es un problema, tío Tengo un toque con conseguir los toques que flipas Bien, ahora tengo que ir por aquí Dejarme caer por este lado Y ahora Izquierda o derecha ¿Dónde era? Creo que es derecha Creo que es puta derecha Vale, vamos por aquí Es que tengo muy poca memoria, tío Apenas me acuerdo Vale, ahora sí me acuerdo Ahí está Ahí están las tumbas Hola, bonitos desarrolladores Arroba macro Cago en tu tumba Juan Delgado Cago en tu tumba Daniel Parejo Cago en tu tumba Javi Zepa Cago también en tu tumba ¡Hostia! Vale Toma, he sumado un 1% Ahora tengo 106% Ok He cagado en la tumba de Javi Me ha llevado una parte nueva de Reventure Nunca vista Ahora tengo que ir con cuidado Porque no sé hacia dónde bajar, tío Derecho o izquierda ¿Qué hago? Vale, vale A ver, ahí veo como bolitas de oro No sé si puedo bajar a ellas Ni siquiera sé si puedo tocar eso Vale, no, no lo puedo tocar ¿Qué es esto? Hostia, son un montón de NPCs nuevos ¡Wow! Pero cómo mola A ver Hola, soy... Pero por qué me lo dices en inglés Si yo lo tengo en español No... Ah, vale, vale, vale Hola, soy David Wanner Hice la traducción inicial al alemán de Reventure Y un montón de nuevas cosas para la traducción del alemán También añadí un montón de lenguajes antes de que manos llevara ese tema Jasper aquí Soy el responsable de la traducción al polaco Muy bien Hola, yo soy Jin Seog Yang En Blue Box Hice la traducción entera al coreano ¿Cuántos idiomas tiene Reventure? Hey, yo soy Valerio Sisi Y yo hice la versión italiana Translición junto a Alessio Y yo soy Alessio Piersanti Y Niu Tuono En Adidas Italia En versione With Valero De Pizza Macaroni Yo soy Josef Durmus Ben Yede Hice la traducción Turca completa Vale, hemos conocido un montón de gente Que seguramente luego intentaré matar Por ahí hay una escalera Seguro que hay otro secreto o algo Vamos a ver ¿Qué más me puedo encontrar aquí? Oh Una torre con diversos bloques Vale, esto es para completarlo todo Hostia, que flama Controla la fauna local No sé a qué se refiere con eso Pero ya lo he completado Conquista el pasado Eso será de que me acabe todo Protoventur La tendera oculta su verdadero producto bajo tierra ¿Cómo que la tendera? La tendera es una mujer ¡Ya le he llamado al tendero siempre! ¡No puede ser! Reúne a los pollos hermanos Referencia a Breaking Bad Espera, ahora mismo soy un pollo Tendré que mezclar mi ADN con un pollo Cuida de los jardines El verdadero origen de la princesa se encuentra bajo de ella Abrazo a todos los creadores Enséñale a un mímico el verdadero poder del amor ¿Cómo voy a abrazar a los creadores si los he matado? Encuentro un lugar tranquilo para mezclar tu ADN con el del pollo Es que lo sabía, tío Viaja al pasado Escala la torre más alta Y mira de cerca una verdadera obra de arte Tío, me mola mucho que hayan puesto tantísimo contenido Extra en Reventure Mira de cerca una verdadera obra de arte Vale, ya tengo aquí todos los logros Y supongo que esto abrirá algo Porque eso de ahí es como una cara Son dos ojos de oro y el resto no sé qué es ¡Qué mal rollo! ¡Y cómo mola a la vez! Vale, pues vamos a cumplir misiones, tío Tendré que abrazar a todos esos cabezones O matarlos, no sé, no lo sé la verdad Vámonos, a ver, mierda ¿Me caigo? Vale, sigo con vida Vale, 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 vale Me apuesto que tengo que buscar un lugar tranquilo Para mezclar mi ADN con el del pollo Y supongo que será ir yo vestido de pollo Y coger el pollo Pero tengo que buscar un lugar tranquilo ¿Y de qué forma mezclan el ADN y los seres humanos? De una forma muy turbia, niños Si hay gente que no es mayor de edad Y que no escuche, ¿vale? Tapaos los oídos Como haría yo Si fuera menor de edad En verdad, no Pero para mezclar el ADN Las personas, digamos que Hacen un acto Que no puedo mostrar en cámara Por las nuevas políticas de YouTube Normalmente en las películas Ese lugar Suele ser En un pajar ¿Vale? El nombre de pajar me hace mucha gracia ¿Vale? Lo siento Y yo sé donde hay un pajar Concretamente hay un pajar Debajo del castillo Así que vamos Vamos al pajar Con un pollo Para mezclar el ADN Dios, esto va a ser muy feo, tío Esto va a ser muy perturbador Ay, Dios No sabía No sabía No, no Lo sabía No puede ser No, 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 no ¡Aaah! ¡Pero qué cojones! ¡What the fuck! Soy un huevo Soy un huevo Paso 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 Desarrolladores de Reventures Lantar Demás gente Estáis mal de la cabeza Estáis enfermos En los Zelda Normalmente los pollos Se pelean con tu personaje No se reproducen Ay, Dios ¿Y ahora qué hago con este huevo? O sea, es una skin y ya está ¿O qué hago con esto? Por favor, dejad de usar el granero Para hacer guarrerías Aquí guardamos la comida ¿Sabéis? Atentamente La guardia Pues bien ¿Y qué hago ahora, tío? ¿What the fuck? Vale Soy un huevo Increíble No me lo puedo creer, tío Otro de los logros Era mostrarle a un mímico El verdadero poder del amor Y eso solo puede significar Abrazar a un mímico Así de turbio Así que tengo que ir Abrazar al mímico Princesa Vamos A por esto El traje de bigotitos Ahora soy un huevo bigotitos Y voy a conquistar al mímico Con el verdadero poder del amor ¡Mímico! Esto va a ser lo peor que he hecho nunca Jamás Entre guiarme con un pollo Y transformarme en un huevo Que no sé si va a eclosionar Y ahora Abrazar a un mímico Todo mal Todo mal, amigos Todo mal César mímico Ahí va ¡Oh! ¡Fu! ¡Abrázale! 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 ¡Quiero abrazarle! ¡No! ¡Pero cómo lo abrazo! ¡Cómo lo hago! ¡Se me ha matado! ¿Será perro? ¿Será perro? Dos horas después ¡Ah! Vale Lo he conseguido Lo he vuelto a hacer No sé ni cómo lo he hecho ¡No! ¡The fuck! ¡Lo he reventado! ¡He subido al 109%! ¡Toma ya! ¡Pero what the fuck, tío! ¡He conseguido abrazar al supermímico! ¡He vuelto y le tenía que dar desde la puerta! Y lo he conseguido abrazar Y ha estallado ¡Ha estallado en trozos de amor! El amor es la herramienta que todo lo puede El amor es la herramienta más poderosa Sobre todo cuando ella te dice que te ama Y te acaba dejando Vamos a seguir completando misiones Me ponía que tengo que admirar una obra de arte Durante mucho tiempo Y yo tengo memoria de que en la sala de la princesa Había un cuadro, ¿vale? Había un cuadrito Una obra de arte de verdad Así que Voy a ir a la princesa Voy a meterme en su cuarto Detrás Detrás de esto había algo, ¿verdad? Lo sabía Ahí está Vale Voy a admirarla La estoy admirando Se está yendo Se está acercando mucho, tío Se está acercando mucho Va a pasar algo malo ¡Es un huevo, tío! ¡Es un huevo! ¡Mirando la pintura! Durante cuanto ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? ¿Pero qué es eso, tío? Se está despix... Se está despixelando ¡Qué flama! ¡Eso es el verdadero señor oscuro, tío! ¡No puedes escapar de tu destino! ¡Música épica! ¿Cuál es mi destino? ¿Y ahora? ¡Ah, ya está! Todo el drama por eso Bueno, pues lo he conseguido He llegado al 111% Todo ya Creo que voy a encontrar uno más Y con eso será suficiente, ¿vale? Quiero aumentar un porcentaje más Y la nueva aventura Es conseguir el 125% Ya no son los 100 finales Ahora hablamos de porcentajes Bueno, no puedo matar a los gatos Porque ya los he matado Pero lo que sí que puedo hacer Es matar a los hombres de la traducción Así que vamos a ir para allá Darles una paliza a todos Y a ver qué me cuentan Los muy cabezas de huevo Lo siento, señor Lo siento, señor ¡Hostia, qué masacre, tío! ¿Sigues intentando desbloquear la ruta genocida? ¡Juego equivocado! No, no me mates, por favor No ha subido ningún porcentaje ¡No! ¡Malditos! ¡Me han timado, tío! ¡Yo quería mi ruta genocida! ¡Vaya referencia Undertale! ¡No! ¡No me ha servido de nada! Solo quiero ver el mundo arder Bien, hasta donde yo sé Pero hoy vengo en Sol de Paz A cortarte el césped Y poco más, ¿vale? ¡Uf! Lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo Con mucho cuidado Pero lo puedo ir consiguiendo De a poco Creo que solo me queda este césped Por cortar Y ya no hay más Vamos Que aumente el logro ¡Aumenta! ¡Aumenta el logro, maldito! ¿Dónde más hay? ¡Aaah! ¡No sé dónde está el resto! ¡¿Dónde está?! A ver si por aquí hay césped Tengo que encontrar césped ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Y me muero! ¡No! ¡No! ¡Si de normal bajo tranquilamente! ¡No! ¡Noooo! ¡No! 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 ¡No!